Bienvenidos a todos a las nuevas sesiones de psicología para Mento Poker. Este es el primero de los vídeos que vamos a grabar para todos, desde Basic hasta Elite, de manera completamente gratuita. Contamos, como no, con una psicóloga que espero que vayáis conociendo todos poco a poco, cada vez más con el tiempo, que vayáis abriéndoos un poco más hacia las dudas que resolveremos mensualmente. Y quien esté interesado en coger sesiones clínicas privadas, dejaremos la información aquí en pantalla ahora mismo y al final del vídeo podéis preguntarme sin ningún tipo de problema. Es un servicio completamente externo a Mento Poker, pero que hemos considerado que merecía la pena poner en la escuela, ya que había personas con diferentes temas que podrían solucionarse y todos podríamos solucionar muchísimos más temas de los que consideramos si conociésemos un poquito mejor qué es la psicología. Buenas noches, Ángela. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Llevo mala racha desde hace tiempo y hay noches que no duermo muy bien y me da ansiedad por los malos resultados. ¿Qué puedo hacer contra la ansiedad y dejar de pensar en ello cuando no estás haciendo nada y lo recuerdas sin parar? Es decir, en tu tiempo de ocio, imagino leyendo o tumbado en el sofá, que te vienen pensamientos. Incluso a veces dando un paseo pienso en ello. ¿Cómo puedo hacer para no pensar en ello mientras paseas o haces otra actividad sencilla? Quiero antes de pasar la palabra a la persona importante obviamente de la charla y es que el hecho de acostumbrarnos en esta sociedad a cualquier problema, tener una solución en un libro de en tres páginas, yo creo que nos podemos ir olvidando un poco de eso, pero podemos empezar a hablar de pequeñas herramientas que podamos utilizar y demás. Pero todo este tipo de cosas cuando son de este paro, porque esto es realmente importante lo que acabamos de leer, sería más llevar a terapia, pero sí que podemos empezar a ver un poco cómo trabaja un psicólogo en el ámbito del póker y qué puede hacer esta persona. Te recuerdo un poco por encima, cuando tienes una mala racha desde hace tiempo, hay noches que no duermes bien, me da ansiedad por los malos resultados y en momentos de ocio como que no paras de pensarlo, incluso paseando. Justo, como muy bien decías, esto es una aproximación, son pautas muy generales y realmente lo que hacemos en terapia, en psicología, es que individualizamos muchísimo cada caso y cada situación, hacemos un análisis exhaustivo de esa situación, por qué se mantiene y cómo se cambia. Entonces aquí voy a dar pautas muy generales, que eso quiero que quede clarísimo, porque sí que es algo que defiendo a muerte. Que la psicología no da respuestas generales a problemas específicos, ¿no? Claro, y menos cuando la información con la que contamos es algo tan poco. Yo, por ejemplo, en una sesión de... o sea, en una terapia psicológica, uso dos sesiones o tres para evaluar bien cuál es el problema. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Por el poco conocimiento que tengo en relación a algunas cosas de póker, sí que sé que hay una gran... o sea, tenéis que lidiar con muchísima tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Porque hay muchas situaciones que no son previsibles, que tenéis que estar... que dependen de muchos factores, que no dependen únicamente de vosotros. Y eso lo que va a conllevar sí o sí, y en cualquier situación conllevaría, es que aparezca la ansiedad. La ansiedad es una emoción que nos ha ayudado a lo largo de la existencia a sobrevivir. Y siempre vamos a tener ansiedad, o sea, no podemos vivir sin ansiedad. Es algo intrínseco a los seres humanos. El problema muchas veces de esta ansiedad viene cuando yo intento controlarla o no tener ansiedad o esperar a no tener ansiedad para hacer las cosas. Obviamente, si yo estoy en una situación que me genera incertidumbre o me genera cierto miedo o es algo que es importante para mí, yo voy a tener ansiedad porque es una emoción que me está dando unas respuestas, unas señales, ¿no? Me está advirtiendo de que hay algún juego. De hecho, yo necesito cierto nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque todos tenemos como una ventana de tolerancia en la que yo necesito unos niveles óptimos de ansiedad para funcionar bien. Si yo estoy muy bajito de ansiedad, estoy muy desactivado y si estoy muy alto a niveles de ansiedad, tampoco funciono. Tengo que buscar ese punto intermedio para funcionar bien. Primero de esto, ¿qué tenemos claro? Que yo no puedo esperar o controlar no tener ansiedad. Lo segundo es que cuando yo estoy dándole muchas vueltas a la cabeza, estoy rumiando muchísimo sobre algo, lo que estoy haciendo es rumiar y buscar una solución a algo que no puedo solucionar en este momento. Realmente lo que estoy haciendo hoy es plantearme situaciones hipotéticas y resultados o soluciones hipotéticos que no tienen ningún correlato real, es decir, no llevan a una solución tangible, sino que únicamente estoy pensando. Pensar en eso a corto plazo me genera como una sensación de control, de que me estoy haciendo cargo de algo, pero a medio o largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Que estoy pensando sobre mis preocupaciones. Obviamente esto me va a generar malestar y es muy adictivo porque me provoca como esta sensación de control, que justamente es lo que no tengo. ¿Qué es lo que puedo hacer en esas situaciones? O bien puedo escribir todas esas preocupaciones que yo tengo, es decir, guardarme un momento del día para escribirme todo aquello que me preocupa y dejarlo por escrito. Porque si yo simplemente le estoy dando vueltas a la cabeza, voy de un tema a otro y voy saltando y no saco nada en claro. Si yo lo escribo, lo dejo ahí. Y esto va muy bien sobre todo para cuando ya hay problemas de sueño. ¿Por qué? Porque en una situación de baja estimulación como es antes de dormir, a mí me aparece un pensamiento y enseguida me engancho a ese pensamiento y empiezo a darle vueltas. Entonces la escritura ahí en ese momento es muy interesante o muy útil. Y bueno, esto ya sería como alargarlo un poco más, pero también creo que es importante que dentro de las posibilidades, porque sí que es cierto que los horarios de juego son bastante distintos, intentar mantener unos hábitos de una higiene del sueño, que os afecte lo mínimo posible o que al menos la calidad del sueño sea lo mejor posible. Fantástico. Yo creo que el mayor problema que hay en el póker es realmente que la mala racha puede comenzar por simple card distribution, es decir, por distribución de cartas. Si, por ejemplo, nosotros dos empezamos a hacer un cara o cruz para jugarnos la habitación de un hotel, por ejemplo, a ver quién se cogerá mejor, pues si tiramos la moneda 10 veces, igual de los 10 viajes que hemos ido juntos, a ti te va a tocar la buena 8 veces, pero si vamos un millón de viajes juntos, te tocarán 500.000 y a mí 500.000. Entonces el problema en el póker está que necesitas llegar a esos 500.000 y que hay rachas, o sea, un mes, por ejemplo, puede ser proporcional a tirar la moneda 20 veces. Entonces, puede ser muy bueno, pero realmente haber ganado solo 8 de esos 20. Y entonces ahí empieza la desconfianza y ahí es cuando deja de ser por card distribution, es decir, por varianza pura matemática y empieza a entrar el mal juego. Consejos que te daría yo a nivel más de póker, porque quiero que esto sea como un poco de una mezcla entre ambas cosas, es que no mires la gráfica, no mires tu cajero. ¿Cómo solucionas el no mirar el cajero? Dirás, pues es muy sencillo, es llevando una gestión de banca muy conservadora, si te pasa eso de que te llevan malas, llevas malas, malas rachas, pues jugar con una gestión muy conservadora, que cualquier día que ganes o pierdas no te afecte en absoluto y no tengas que mirarlo. Y entonces lo miras una vez al mes, cada 5.000 spins, cada 1.000 torneos, cada 50.000 manos de cash, lo que sea, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta.